Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Nueva York y hoy vengo a hacer un reto. Como os prometí, no estoy solo porque aquí tengo a mi buen amigo David Villa. ¿Cómo estás tío? ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí. Un placer para nosotros tenerte aquí. Vamos a contaros algo, que es algo entre bueno y malo, pero bueno, lo va a contar David. ¿Qué es lo que ha pasado, David? Bueno, pues desgraciadamente me ha pillado una lesióncita ahí en la rodilla, justo cuando Jesús venía. Y bueno, no voy a poder hacer el vídeo, son cosas que pasan en este deporte, ya lo sabéis. Pero bueno, dejamos el reto para más adelante y en este momento, como él está aquí ya en la ciudad deportiva de New York City, como podéis ver, pues me va a sustituir Ronald Matarrita, que lo voy a hacer mejor que yo, porque tiene mucha más calidad que yo. ¿Vas a quedar? ¿Cómo estás? A más, a más. Lo hemos fichado para nuestro equipo. Bueno, me pones aquí conmigo los dos. Vale, hoy vamos a hacer el Team Villa, ¿vale? Yo voy a ser del Team Villa, mira, llevo aquí en la espalda el Team Villa, contra Mata, ¿vale? Le vamos a llamar Mata, ¿qué te gusta más? Sí, sí. Mata o Matarrita. Vamos a decir Mata y vamos a decir Pura Vida también, ¿vale? Que es de Costa Rica. Pura Vida, claro. Así que ahora es David Villa y yo contra Mata. Vamos a hacer un reto que está ahí detrás de la portería. Tenemos dos porterías pequeñas y muy fácil. Cada portería pequeña es un punto y los huecos entre el paro de la portería grande y el de la portería pequeña, dos puntos. Ahora ya el que se atreva a las cuadras son cinco. Vamos a hacer cada uno cinco tiros. Vamos a ver qué tal se nos da. Y habrá una revancha, ¿vale? Según quién gane. Que la tendréis en la descripción y que explicaremos al final. Antes de empezar os quiero preguntar, como yo soy ahora neutro, ¿quién creéis que va a ganar? ¿El Team Villa o el Team Mata? Bueno, yo confío en mí, así que obviamente gano yo. Ganas tú 100%, ¿no? Vale, ¿y nosotros qué ganamos nosotros? Yo confío en ti también. Claro, es que... Aunque él le pega muy bien. Yo confío en él también. La gracia es que te has unido a mi equipo. La gracia es mí, o sea, no depende de él, ¿sabes? Si dependiese de yo hubiésemos ganado, pero... Bueno, pues vamos a empezar, vamos a qué tal se nos da. Y como es el invitado, pues yo tengo que empezar a matar. Vale, claro que sí. Es el turno de Mata. Yo digo que no va a meter ninguna. O sea, 0 puntos. Bueno, vamos a arriesgar. Vamos a escuadra. ¿Vas a ir a la escuadra ya? ¿No vas a empezar? Escuadra. Vale. Tiene que entrar, ¿no? Bueno, como bien os he dicho, 0 puntos. Tiene que entrar, tiene que entrar. Tira la más o menos. Vale, igual. Quiero... Tampoco quedarme sin ningún punto. Voy a asegurar. Un puntito de momento. Ya me ha dejado mal que yo he hecho 0. Y vamos a arriesgar. Intienta la del palo, intenta la del palo. Entre palo. Vale. Está bien, dos puntos. Vale, dos puntos. Le queda un tiro todavía. Más. Dos puntos. Vale. Queda una. Y vamos al diferente, al otro. ¡Oh, no! Me pasé. Dos puntitos se quedó. Vale. Arriesga, ¿eh? Arriesga. Como comprenderéis, no estoy nada nervioso. Oye, qué presión, ¿sabes? Qué presión. Tienen esos dos puntos, ¿no? Arriesgando, ¿eh? Claro, es que me lo va a recordar en todas, ¿sabes? ¡Oh, ahí va! Bueno, 0 puntos. Tiene que haber dicho que las cuadras eran dos puntos. Y que no era meterla, ¿sabes? Porque en ese caso tendría yo dos puntos también. Es verdad, es verdad. Pero eso es golazo, ¿no? Pero, ¿cómo que no? No, eso es cinco puntos. Ah, va, cinco puntitos. El otro fue acertado. Esos son cinco puntitos, ¿eh? Bueno, vale. Mira, y ahora me voy a meter entre palos. ¿Cuánto es ese? ¿Me queda uno? ¿Has hecho? Sí, he hecho uno de escuadra y uno de normal de un punto. Sí, son seis. Seis puntos. Seis a dos. Mata, nada de presión, ¿vale? ¡Hola! Vale. Aquí se me nota ya que soy malo, ¿verdad? Suerte. Dice que ha hecho suerte. Mata, te prometo que no ha hecho suerte. Vale. ¡Uno más! ¿Hacemos uno más? Vale. ¿A escuadra? Una más. Vale. ¿Solo a la escuadra? ¿Solo a la escuadra? Escuadra. Vale. Vamos a intentar solo a la escuadra. ¡Esa! ¡Uy! Yo la escuadra no la he visto, ¿eh? Yo creo que ha quedado... ¿Exigente también? Vale. Sí, muy exigente, ¿eh? No, no, pero el golpeo lo tienes. Última. Vamos a ver. Esa es. ¡Uf! Bueno, esa, mira, esa es la... No, no, esa te la vamos a ver a la mitad. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Escuadra o no escuadra? No, en serio. Oye, qué legal. Hola. Vale, vale, qué legal. Está bien porque ha pegado dos parecidas. Te hemos regalado una, ¿no? Cinco, entonces lleva siete, ¿no? Le hemos regalado. Ah, no, una de las dos. Medio y medio, cinco. Ah, más los dos de antes. Claro, lleva siete. Yo llevo seis. Vale, te llevo seis. Vale. Igual que la mía. Yo creo que si hace... Es igual que la de él, pero tienes que hacer dos. Porque él hizo dos. Vale. No. ¿Una cosita? ¿Eh, no? No, no, dijiste... ¡Empate! 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 No, 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 espera, espera, espera. Que le ha dicho solo el cuadra. Acaba de tirar la oportunidad a la basura. Vale, habla, me voy a tomar la jugada ahora. Vale. Sin falla perdiste. ¡Uuuuuh! ¡Vamos! De momento voy ganando, pero nos queda la última ronda de este vídeo, antes de hacer la revancha. Que va a ser... Va a ser la revancha de hace que malar. Vamos a tirar con la pierna mala. Aviso que soy muy malo de izquierda. Muy bien. ¿Tú eres bueno que lo he hecho? Eh... Ahí vamos. Pues yo no, ni ahí voy. O sea... La verdad es que se la ha jugado muchísimo. ¿No vale? 11-8. ¿11-8 va? Sí, 11-8. 11-8. Juega la, ¿no? La otra. ¡Uy, güey! ¡Uf! 11-8. Vale. ¡No! Oye, si fuese un cross para el Challenge y para los Challenge ya le habría ganado, ¿eh? Venga, metela por la juega, ese, tío. Yo confío. 11-9. 11-9. Lo tienes bastante sencillo, ¿eh? Ya he ganado. Una puntuación grande. Ya he ganado, ¿no? Porque ya has ganado la primera vuelta. Es verdad, tío. Sí, esto ya está ganado, mato, tío. Tienes que hacer la... Eso se llama práctica. Voy a la juega, voy a ver. 70 años haciendo lo mismo. No, no, te juro que no. Buenísimo. No, muy buena, muy buena. Hay que quitarle la uña a la pelota esa, ¿eh? Mira, no. Con la izquierda soy muy malo, tío. Muy largo. Soy muy malo con la izquierda, tío. Dale, hasta yo confío en ti. Sí. Seguro. Es que no hay... A la otra escuadra, claro. No hay ni... ¡Oh! Entra por el huequecito, entra por el huequecito. Eso es complicado. 13-9, sí. 13-9. Se sumó a punto, ¿sabes, no? No, 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 no. Te juro que se sumó a punto. ¿Metiste la última? No, le diste al palo. Sí, metió. Bueno, es igual. 13-9. 13-9. Vamos a hacer una revancha, que eso va a ser lo que vais a tener ahí abajo en la descripción, ¿vale? Para poder verlo. Y os quiero preguntar a los dos cómo lo habéis visto. ¿Tú me esperabas peor a que sí? En verdad, creo que soy peor, lo que pasa que se va bien el reto, ¿no? Bueno, yo creo que... Creo que los dos habéis estado bien. Pero tú tienes más práctica en esto. Porque Mata no se pone mucho. Va a tirar antes de... Aparte, quise arriesgar un poquito. Sí, la verdad que fue valiente. Oye, pero yo era igual que él, ¿eh? Fue valiente. Bueno, pues un placer a los dos tenéis aquí. Vais a ver, como ya he dicho, la revancha en la descripción. La tenéis ahí abajo. Y... Os voy a contar un secreto, ¿vale? Voy a volver a ganar. ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!